El pueblo combatante de Cuba, viva el hermano Peter Castro, viva Cuba, directorio libre de América Latina, patrion muerte, venceremos. El pueblo combatante de Cuba, viva Cuba, viva Cuba, viva Cuba, directorio libre de América Latina, patrion muerte, venceremos. y la valorización de los recursos naturales y la distribución equitativa y justa. En Hergelia y Cuba hay comunidad de posiciones en un gran número de problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.